Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su Amir Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed Liberation Bueno, nos habíamos quedado en que había entrado a una base, ¿no? Maté a un tipo que lo hice todavía mal ahí, tenía que matarlo con un explosivo y no sé qué mamás Y a otro lo matamos desde un techo como que de 20 pisos de altura y no se murió la negra Pero bueno, aquí estamos todo y justo me avance un poco para llegar a la siguiente misión Para que no sea tan largo Así que dice que tenemos que viajar al pantano, vamos entonces Y sigo ahí con la maldita garanta Pero bueno, recuerdos del ánimo Después de descubrir una trama para obligar a su mentora a salir de su escondite Aveline va al pantano, decidida a recuperar la confianza de Agate y negándose a renunciar a la hermandad Ok A ver, ¿por qué le pasa a mi garganta, maldita sea? Espérenme un segundo, que voy a tomar agua porque no se quepa Ok Ahora sí estoy mejor Ah, no más Bueno Ahí está, le meto Lazy, qué bonito Lazy, Dios Vamos a poner, estábamos bien haciendo Lazy Y si te pones a saltar como pelotudo No, maldita sea Ah, joder Quería meterle más parkour, pero no se deja esta negra Me da, me da que se resiste Ay no, espera Me ahogo Me ahogo ahí en el agua Pinche agua contaminada Adiós, suele Ok, tenemos que ir entonces, me imagino, donde está su mentor O sea, la base donde está su mentor, que aquí está en el pantano Suelta, primera A ver, si es que llegamos a nos y salvo porque está, está medio difícil Por donde estoy yendo A ver, si es que llego También encuentro un cocodrilo y ya va el hígado A ver Por acá puedo subir Si creo Ah, no me dejo ahí Pero por acá sí Ok, what Está mal, negra Ay Dios Ok, por donde tenía que pasar aquí Estoy justo en medio de un cruce Entre un par de saldientes de acá Y no se puede trepar por ningún lado Corre, negra Corre Qué pesado se siente en el agua Pero bueno, a ver Acá hay un cofre, eh Sin querer que alguien hemos llevado donde hay un cofre A ver Que me dé un millón de dólares Para comprar la otra Doña dólares No sé Lo que sea Con tal Ah, acá está A ver Dame plata 700 y bueno Que desgracia Pero bueno Para lo que me paga A ver La misión está acá arriba Y hubiera ido por ese árbol, ¿no? O sea, mejor por ese árbol Quiero para de una vez subir Creo que sí se puede Creo que sí O se podrá de frente por ahí No, mejor no me arriesgo Me voy por el árbol Porque después Si no voy a estar regresando Y regresando Así que Vamos por ahí Y acá tengo un nivel de búsqueda De tres Casi cuatro Qué abuso Bueno A ver Vámonos Vámonos Llegamos El poder del vudú Usa las supersticiones De los débiles Contra sí mismos Ok Ay, ¿por qué tengo la...? Oh Ok Ajá Temos que seguir Al negro Ese pinche negro Corre como mujer Lo han animado Con la misma animación De Aveline Qué hijos de fruto Para ahorrarse Y la memoria Eso Siguele, negra Siguele con confianza Casi en las Huellas del negro Ajá ¿Qué es eso? ¡Fájate! ¿Qué tal, mi negro? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Qué? Te pareces a una fiel estudiante Que tuve una vez Hace mucho Ella ya no existe ¿Mendor? Sé que dudas de mí Pero, por favor Mi ausencia No ha sido en vano Mira lo que he encontrado ¿Qué es eso? Deberías haberlo dejado Donde estaba ¿Sabes lo más mínimo De su propósito O su poder? Esperaba que pudieras Iluminarme Si no hubieras insistido En sacarlo a relucir Nadie Tendría que saberlo ¡Quítalo de mi vista! Entiérralo Y olvida dónde Muélelo muy fino Échalo a un nido De caimanes Nunca vuelvas a ponerlo Ante mis ojos Qué raro Muy bien Había pensado Que lo aceptarías Como confirmación De mi lealtad Mi Alguien me ha dicho Que estabas buscándolo No debes permitir Que las habladurías Te afecten Ahora vete No antes de advertirte Mentor Aquí no estás seguro ¿No te estuve diciendo Lo mismo durante años? Chiquilla necia Es una amenaza nueva Y muy real Un hombre Vázquez Estoy enterado Soborna tropas españolas Pero ya tengo planes Para burlarles Voy a usar su superstición Contra ellos Te ayudaré Sé que no puedo detenerte Verás que mi lealtad Es auténtica Muy bien Ahora escucha A ver si puedes Seguir este plan He colocado señales Que aterrarán A nuestros queridos Amigos europeos Si eres capaz De seguir instrucciones Podrás seguirlos De señal A señal Y eliminarlos Discretamente Para que parezca Una maldición Voodoo ¿Y luego? Una maldición Quizá los asuste Pero ¿Detendrá La llegada De nuevos reclutas? ¿Más preguntas? Creí que viniste a ayudar Ah Silencio al fin Ahora vete Antes de que lo eches A perder Anuma Pinche negro Bueno me quedé callado Porque pinches aviones Parecieron Que pasaban 20 aviones Por mi casa Pero no Era uno Pero bueno A ver Sigamos Yo tendré que editar Esa parte Donde pasan los aviones Para que no se escuchen Y mierda Porque ya se mamaron Los aviones Con eso Ay Dios Ok tenemos que ir Pues por allá Y acá hay uno De esos chistosos Que te venden cosas Pero no necesito nada Creo por aquí A ver si Podemos ir rápido Por allá Súbele Súbele Ok está el objetivo Aún menos de 70 metros Eso es Muy bien Llegamos A ver Que tengo que hacer Ok Acá están los soldados Mira Es Es Podría ser más infantil No es nada ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Tú qué crees? Lo estoy quitando No puedes Nos maldecirá Oh Nos maldecirá Estoy aterrorizado Ok Lo que tengo que hacer Entonces Me imagino Envenenarlo Bueno A ver Vamos a poner Enloquecedoras ¿No? De dardos rápidos No me acuerdo ¿Cuál era? Creo que será ese Bueno A ver Probemos ¿Será eso? Usa el veneno Ah Me equivoqué Ah Eso me pasa por no leer El de arriba Ay Qué idiota Típico que no leo Tengo que aprender a leer Las cositas Que me dicen La misión Maldita sea Era el otro ¿No? Seguro era el otro Veneno No importa Vamos de nuevo Sabelín pura risa Cuando Cuando pasan los obstáculos A ver Vamos a Ponernos Ese de acá Que es el dardo Rápido Ok A ver Otra vez A la palabra Que dice Que no lo toque Que no sé qué Mira Es Es Me huevié Pero estar tomando agua Le apreté círculo De casualidad Y Ay Negra estúpida Yo pensé que era cinemática O algo así Que no me afectaba Si me movía o no Pero bueno Otra Estaba tomando agüita Maldita sea No me deja ni tomar agua Tenía la mano No me va ahí Puesto De repente Le toco El círculo De casualidad Y la otra De escuela Y me detectan Que desgracia Bueno Va de nuevo A ver Mira Es Es Podría ser más infantil No es nada ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Tú qué crees? Lo estoy quitando No puedes Nos maldecirá Oh Nos maldecirá Estoy aterrorizado Pasa el bailecito El bailecito A ver Ahora sí Ya me voy a poner Esta huevada Que hay que darlo rápido ¿No? Me darlo rápido Ok Si era esa huevada Yo como un imbécil Le iba usando el otro Pero bueno Ahí te va Bro ¿Es cierto? ¡Ah no! ¡Es cierto! ¡Vamos! ¡Esto no es seguro! Ok Tenemos que ir avanzando Y viendo Por donde van Agarrando el siguiente Bueno ¿Y estos qué? ¿Se van a quedar ahí? Me van a detectar Si se quedan ahí Allá decía yo ¡Ja ja! ¿Qué puedo? ¿No puedo avanzar? ¿Qué pasa? ¡No puedo! Oh, ok Pichy negra Se había atracado No sé cómo Pero se había atracado Tiempo pasado Ok Este siguiente Y estos que nunca Levantan la mirada ¿No? Como que no hay mucho árbol Como para que no me puedan No me puedan Bueno Bueno, sí me pueden detectar Digo ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? No sé No me dicen nada Del juego Maldita sea A ver Tal vez Ahora sí Tendría que esperar A la media hora Ok Te toca a ti Causa Lo siento ¿Qué pasó? ¿Cuál te fue? ¡Desertor! ¡Vuelve! ¡Te haré un consejo de guerra! Les está yendo otro Oh, le va a disparar Ajá Míralo Míralo Ni le dio ¿Qué le pasó? Se desmarió ¡Los hombres en marcha! Y esta vez Abrid los ojos Y no perdáis la cabeza Esa actuación Denle un Oscar Denle un Oscar Se mamó Como que no le dio la bala Le dijo Puto Me tengo que matarlo Me tengo que hacer el muerto Si no No me pague A ver ¿Dónde será el siguiente? Me parece que es acá ¿Aún no? Me parece que no Es más allá todavía Eso es Ajá Acá está el otro Más de morones Nosotros Voy a pesurar Este pecado Me hace más largo El gameplay Ya lo mato ¿No? Ya Muérete Y salto Le meto ojo oculto Oye verdad Hablando de eso Porque Tengo otra vez ahí Bueno ya Ya lo puse Espérese Espérese Te quiero acomodar Y mi espada ¿Qué pasó con mi machete? No tengo espada Dice Amare mi machete Y ahora ¿Que los mato? Ya no ¡Listo! Ahí está Encuentra En menos de un minuto Eso fue rápido Ok Vamos a la siguiente misión A ver A ver ¿Qué es lo que sigue? A ver ¿Dónde se hará la siguiente misión? No tengo idea Mira hay un guardia ahí Caminando por el bosque Solito y abandonado Ah ¿Qué vas a contar? ¿Por qué tras ella? Concha tu madre Conquita Conquita Toma 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 Muere Dame tu plata Finchi pobre 30 soles Ahí No se mamo Bueno vámonos 30 soles Me equivoqué A ver Lo que sigue Me imagino Que debe estar ahí En esa ciudad De ahí Que es donde Le encontramos A ¿Cómo se llama Esto? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Esas amigas Que se hizo ¿No? Que es mercenario No sé qué A ver Pues sí Parece que sí Hola ¿Cómo estás? El faro Desvía un barco De su rumbo Ok Hola Contrabandistas Abelín Cuanto tiempo Sin verte Demasiado Escucha ¿Has notado Alguna actividad Inusual En el pantano? Que no sea La nuestra ¿Dices? Hemos estado viendo A muchísimos hombres Con uniformes españoles Aunque yo más bien Dudaría de su hombría Y de su filiación Han sido sobornados Por un hombre Llamado Vázquez Trabaja para Vázquez Sacréble Conozco su nombre Oí a unos soldados Va a desviar Un barco de suministros Mañana A no ser Que lo hagamos Nosotros antes Me gusta Como piensas No lo he dicho ya Elis Me encanta Como piensas A mí también Me apetece Desviarlo Si se me permite La sugerencia El faro del lago Pochartrain Si lo Manipulases Quizá el barco Nunca logre Llegar a su atracadero Rosillón Me gusta Como piensas No lo he dicho ya Elis Me encanta Me encanta Como piensas Se mamó Esto No tiene shit We Uno le gusta Al otro Al otro Pero solo lo que piensan Lo quieren como amigo Ok a ver Tengo que Entrar por acá Antes de que me detecte Este mech Sube negra De mierda Ya me detectó Ya me detectó Ya va a liberar Ok ya no me detectó Tengo que ir al faro Que está ahí El de arriba No me miras What? Ok Evita matar a nadie Puta Típico de mí Matando a todo el mundo Bueno ya te fue Si ya mate a uno Se muere en todo Ay no me digas Que no llego A huevo Hola Ni cuenta Se dio De que pasó A ver Ok No 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 Ahora por donde puedo trepar Si es que se puede trepar Por aquí No Ah ok Si se puede Ya mate a uno De casualidad Pero animo Ya fue Ahí está Mira esa vista expandida Como en el Assassin's Creed Revelations Cuando trepabas ahí En la torre del Galata ¿No? Qué bonito Ya no hay esos Assassin's Creed Como antes Esos épicos Que se te dan así Esas vistas inmensas Mientras trepabas Una estructura gigante Ya no hay Ya no hay Ya no hay Ya no hay Espero que en el nuevo Assassin's Creed Que va a salir Que no se sabe aún Bueno en este video Si es que lo están viendo ya Y no ha salido aún Pues aún no se sabe ¿No? Y si ya se sabe Pues Bueno espero que haya como esto ¿No? Como en lo antiguo Lo clásico Más que lo antiguo Ok subamos Oh negras Dios mío Casi te matas A ver Ok Ay 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 Ya Espera Dice que Ay Shit Toma Mira Ay Shit Todo Tremendo Patadón Pobrecito Un cofre Ahí está Agüero Listo ¿Cuánta plata? 1500 Ya Para lo que me pagan Ay Dios Negras Dios Se mandó hasta el fondo Está loca Bueno Llegamos al faro Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Le meto bomba Me vuelvo Musulmán ¿Cómo es? Ajá ¿Qué es esto? Una palanca A los años Con las palancas Ah no Pinche negro Tremenda fuerza Para romper la palanca La verga ¿Y ahora qué es el faro? Se apagó Solo por esa palanca Se apagó No mames ¿Qué? Evita matar No nades Bueno No nades Pero Bueno Listo Lo logré A huevo Muy fácil Pero bueno No sé si la siguiente misión Me voy a demorar tanto ¿Ya estás borracho? ¿Tú no eras más divertida Cuando nos conocimos? Creo recordar Nada ¿Tú no recuerdas nada? Claro Porque estoy muy borracho A huevo Turn down forward Bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Con un par de Bueno Este borracho Y la otra Que le dice que está borracho Así que Bueno nada Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Liberation Recuerden Si les desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao Amigos Y nos vemos en el próximo video